David Sánchez, entrenador de deportivo, bienvenido a Friel. Cuéntanos, ¿qué era para este entrenamiento? Bueno, hemos empezado unos 5 minutos un poco para gastarnos en el campo y después hemos tenido dos ocasiones claras y esa diferencia, que la nuestra es súper clara, la del Ilias es súper clara y la suya que es más difícil, una falta lateral, que hay que verla, si está más defendido, si está más defendido, pues la meten y a partir de ahí el equipo vuelve a... de las andadas, de la ansiedad, de hacer malas cosas, de hacer las cosas mal hechas y cuando hacemos las cosas mal hechas o hacemos lo que no queremos, somos un equipo vulgar, cuando hacemos las cosas que decimos, que entrenamos y pues somos un equipo que somos difíciles de debatir. La verdad que muy cabreado, cansado, cabreado porque una oportunidad, otra oportunidad única para engancharnos en la parte de arriba y la volvemos a dejar pasar y creo que ha sido mucho desmérito por nuestra parte. Hay una palabra que yo diría que caracteriza un poco lo que ha sido el partido, que acabas de decir, y es ansiedad. O sea, hay una afición que acompaña al equipo, hay una masa social, los resultados no llegan, sobre todo fuera de casa y eso pues pesa como doloroso. Sí, bueno, por supuesto, pero hombre, si no estamos acostumbrados a jugar en un club como este, pues al final el jugador tiene que saber jugar en estos clubes y el que no está preparado, vos no está preparado. Así que nada, día duro, semana dura, jodido, muy jodido porque pensábamos que era un punto de inflexión después de haber venido de una victoria en casa otra vez y la verdad que era una oportunidad única para engancharnos en la zona alta y no lo hemos logrado y ya no la primera vez. Pues ya la va la cuarta o la quinta vez y nos tenemos que mirar al ombligo todos, saber dónde estamos, lo que queremos y hoy no hemos demostrado. Que si Ilia marca la ocasión que tiene el partido de cambio, pues seguramente, pero es que no la metemos y después con el gol de ellos nos volvemos con mucha ansiedad, como bien has dicho. David, ¿qué le pasa al equipo fuera de casa? Porque sí que es verdad que genera muchos acercamientos, ¿no? Pero si al final es el último pase y el definicioso, pues termina fallando. Pues mira, eso es calidad, eso se puede entrenar, se puede mejorar, pero eso es calidad. Sobre todo la ocasión de Ilia con sin portero en el balón, ahí de cabeza y no va ni entre los tres palos y es por alguna ocasión más que hemos tenido. Y Rubén Jurado, que tiene mucha experiencia, una oferta lateral y la pone, la coloca perfectamente, la cepa del palo, un cabezazo muy bueno y esa es la marca de diferencia muchas veces en los partidos y eso no está pasando. ¿A último hora se ha quedado fuera de la convocatoria Álvaro Martínez? Bueno, Álvaro lleva toda la semana con molestia desde la semana pasada, han intentado ocultar que estaba lesionado, ha viajado porque queríamos que todos los jugadores viajen, va a estar todos unidos creyendo, sabiendo que es un partido importante y bueno, sabíamos desde la semana pasada que Álvaro estaba con molestia y que no iba a llegar al partido. Bueno, por último que se le dice a estos aficionados que ya se han tragado 300 kilómetros de distancia para llegar. Pues imagínate cómo nos sentimos, ya hacen una locura de venir aquí, de apoyarnos, de estar con nosotros y le volvemos a, fuera de casa, le volvemos a fallar, a fallar. Bueno, porque hoy el partido, otros días, puedo haber dicho, pero hoy el partido lo somos, lo perdemos nosotros. ¿Y te hubo ganas tardes? ¿Qué le ha parecido? ¿Un Atlético esplénico? Bueno, venía de tres derrotas consecutivas, una situación un poco complicada, han competido, nosotros los primeros minutos hemos tenido, yo creo que la ocasión de Ili ha sido fundamental, nos hubiéramos adelantado en el marcador, el partido hubiera sido otro, pero no estamos teniendo aciertos, ni en el último, como bien has dicho, ni en el último, ni en la definición, ni en el último pase. Y eso hay que mejorarlo porque si no va a ser muy difícil estar a la zona alta. Un esplénico que quizás ha salido, bueno, hasta durante todo el partido con una presión muy alta y deportivamente hablando, agresiva, ¿no? En cierta manera, ¿no? ¿Qué le parece ese planteamiento? Bien, bien, ellos han hecho su partido, lo han hecho bien, nosotros con algo de ellos no han entrado, no han entrado mucha ansiedad, la segunda parte es mucha cosa que no debíamos hacerla. Y nada, a seguir trabajando y a seguir mejorando, día duro hoy, semana dura, y a partir de mañana preparar el partido del Cordavés, que será un partido difícil, esto esta mañana tiene un muy buen equipo y será un partido difícil. Por último, yo creo que, bueno, yo creo que no, he visto que hay falta de goles del equipo, se llega, se genera, pero falta ese último remate. ¿Qué piensa el entrenador de Jerez Deportivo? Bueno, lo que he dicho, que al final se puede mejorar, pero al final la experiencia también define uno mejor, buen jurado también define muy bien, porque tiene una mucha experiencia, porque ese balón, ese gol lo ha tenido ya muchas veces, esa situación, nosotros no somos más jóvenes y nos falta, nos falta, nos falta, no este partido, nos falta definir bien el último pase y decidir bien. Y eso en el fútbol es complicado y nosotros nos está costando mucho. Gracias.